hoy vamos a hacer una paella mixta ragazzi espectacular como arranca la paella hay dos cosas que no pueden fallar en una paella ragazzi y van 5 ragazzi primero el caldo el caldo es el alma el alma de la paella es lo que la va a acariciar y es lo que la abra empezar ese caldo que es uno de los puntos que jamás puede fallar en la paella el otro punto que no puede fallar jamás en una paella el arroz que arroz se usa en una paella ragazzi se usa arroz bomba es un arroz de grano corto glutinoso pero un arroz que tiene que ser nacarado empiezo a humear esto así que vamos mientras corto la cebolla porque generalmente para un caldo vos me dirás porque corta la cebolla tan chiquita julio en la paella el caldo va a ser el aporte de todo lo que va a llevar nuestro contenido entonces esta cebolla que vos ves que la corto chiquitita va a ir luego a mi preparación que le voy a agregar a este fondo de cebolla es un poquito de sal porque no quiero que se me dore va a ser un caldo como les dije le voy a agregar pollo ragazzi paella cuál es la clásica o cuál es el origen de la paella la paella nace en valencia y a pesar de que hay muchos que se creen conocedores y dicen la paella se hace con pescado la paella se hace con esto se hace con esto otro la paella se hacía con conejo y pollo de chacra ragazzi es la clásica receta valenciana hemos de hecho en argentina la paella es un plato muy consumido y empieza a tener variantes si le agregas pescado y mariscos es una paella marinera si le agregas pollo como voy a hacer yo que le podés agregar cerdo también en la receta que te vamos a subir a oh my kitchen va a tener cerdo porque no tiene cerdo hoy mi receta sencillo porque no tenía entonces use pollo pero te doy la opción de que le pongas cerdo voy a agregar el pollo que lo voy a dorar en el aceite que ya tiene fondeada mi cebolla voy a hacer que se selle porque agrego el pollo en este momento porque lo que quiero es que el pollo se selle se dore y cuando yo agregue el caldo no se me explote voy a agregar ahora salsa de tomate hoy el pollo va a acompañar a los frutos de mar hoy que tengo langostinos calamar mejillones medio galva y verberechos de donde de la mejor pescadería de córdoba de la mejor pescadería de córdoba y si te digo eso que se te viene a la cabeza fácil clarísimo busqué lo busqué a este que se llama luis a este que se llama peter viste se llama peter mira la mala onda de peter bueno no no se llama peter no importa busque langostino busque un tubo de calamares espectacular unos mejillones y unos verberechos en la receta que estoy haciendo hoy tienen un kit espectacular para hacer paella ellos te mandan todo lo que vos necesitas para hacer paella no solamente te mandan el arroz sino que te mandan el mix de mariscos y te mandan esto que tenés acá que si querés te lo pongo acá tenés todo lo que yo voy a utilizar hoy yo voy a utilizar producto y acá lo tenés en polvo o sea que no tenés que pensar en nada solamente tenés que llamar a facio te vamos a pasar el teléfono en un ratito le decís quiero mi kit de paella como la que cocinó julio y te llega un kit espectacular ya tengo mi pollo que viene muy bien le voy a agregar un poquito de este chardonnay juan uvaldini para levantar sabores para que tenga los mismos sabores que estoy tomando que hacer es más allá de agregar el agua que lo voy a sacar acá ya la tengo preparada agua caliente obviamente para que no baje la temperatura es agregar todos los mariscos lo que vayas a tener que lleve cocción larga mira hoy por ejemplo yo voy a separar acá voy a separar estos langostinos que los voy a dorar directamente en misa en mi paila para que le dé sabor al arroz y luego lo voy a utilizar para terminar mi paella le voy a agregar ya mismo el tubo de calamar vamos a cortar unas anillitas de tubo calamar que todavía está un poquito congelado pero no pasa nada porque se va a la ollita al caldo voy a agregar unos mejillones media balba que tengo a mí me encanta también comprar mejillones cerrados como haces para abrir un mejillón va a colocar una olla y los va a poner enteros va a poner pedacitos de limón cortado lo vas a tapar vas a encender la hornalla y solitos se van a ir abriendo con el vapor que va a generar la ollita esa que vas a poner al fuego voy a agregar también ver hechos como son tejidos a ver es como un músculo te voy a recomendar dos cosas tenés dos formas de cocinarlo para no errarle o muy poco o más de media hora dependiendo el tamaño de la pieza lo voy a trozar y lo voy a agregar a mi caldo total nosotros tenemos tiempo y lo que voy a hacer ahora es nacarar el arroz para aquellos que no vieron cómo es nacarar el arroz te lo voy a volver a explicar qué voy a hacer ahora yo tengo hoy un doble carolina nunca jamás nunca jamás a vos te digo compres arroz parvorizado el arroz que no se pasa dejalo para el que no sabe cocinar dejarlo para el que no entiende de gastronomía o para el que no disfruta estos sabores vos sí o sí tienes que buscar un arroz bomba que es el ideal para hacer paella o este arrocito que tengo acá que es un doble carolina espectacular si hay algo que te recomiendo es que uses abundante materia grasa para nacarar el arroz voy a agregar mi arroz algo a tener en cuenta también es que el aceite no esté muy caliente si vos agregas el arroz en el aceite caliente para nacararlo está pasado de temperatura lo que va a pasar es que se te va a hacer como un pochoclo se te va a quemar el arroz y lo que yo quiero hoy es sencillamente nacararlo a hacer que este grano largo y fino que va a quedar riquísimo se selle para que para que cuando le empiece a agregar e incorporar el caldo el arroz esté como que tenga un escudito me entiendes por dentro va a tener esa va a estar blandito y por fuera va a seguir estando durito seguimos nacarando y este ingrediente que voy a utilizar hoy para reemplazar el azafrán que es la cúrcuma la cúrcuma el azafrán así como el azafrán se dice que es el oro rojo la cúrcuma en españa en algunos lugares dicen que es el azafrán de pobre así que hoy vamos a hacer una paella para vos que está en españa de asís que es azafrán de pobre con cúrcuma le voy a agregar también que una pizquita de pimentón dulce esto es como viste las recetas típicas nuestras lo humita el locro que en el sofrito se ponen los condimentos pues nos pasa exactamente lo mismo con esta receta prestate atención ese ruido tiene que hacer la paellera cuando agregues la primera cuchara de caldo lo primero que tenés que hacer acá es agregar caldo hasta que cubra esto como el risotto no revolver cubrir y dejar que el arroz empiece a incorporar el agua como yo voy a incorporar un poquito más de este juanugualdini de tome de caldo pero es increíble como cuando la paella está a temperatura empieza a chupar mucho arroz y al último te voy a enseñar a hacer una socarrada que la socarrada es cuando el arroz yo saco mi paila la pongo sobre una superficie fría y la base de abajo se pega cuando se pega se hace una costra de arroz que cuando vos levantas la tenés que raspar la socarrada es la mejor parte de la paella tengo arvejas y chauchas voy a agregar a mi caldo arvejas y chauchas hay una receta típica o hay vegetales que solamente tienen que ser eso los que van en la paella no se me ocurre que podés agregarle también pimientos se me ocurre que podés agregarle berenjena hace lo que vos quieras con el plato lo único que tenés que tener en cuenta es esas dos cosas que te tu propia aventura al último de la paella hay un ingrediente que no puede faltar que es simplemente un ajo con perejil este va a ser el último toque que le vamos a dar a la paella así que lo voy a dejar acá más allá de la telenovela del caldo el arroz que van a terminar de hacer esta paella como una paella única vamos abriendo un poquito a ver cómo va entrando el caldo vamos a agregar más caldito la paella está bien espectacular cortar unas tiritas muy finitas y la voy cortando muy finita pongo laminado a donde se lo voy a agregar al caldo presta atención mira esto bien finito bien finito mira lo que es el humito el arroz ya está perfecto y ahora voy a hacer lo que me decía margarita es española por favor es español que me decía julio le pusiste picadillo y acá viene el ingrediente que te decía que es fundamental en la paella que es el picadillo ajo con perejil cuando el arroz ya está a punto le vas a agregar abundante ajo con perejil vas ahí la primera vez que vas a remover le vas a dar sabor nunca llegando al fondo de la paella porque ya tiene la socarrada esta socarrada que te dije que es la parte más rica acá linkeate seguinos por youtube acordate que el programa por instagram no es lo mismo voy a terminar de presentar mi paella te dije que la paella se terminaba presentada con tiritas de pimiento mira lo que hice como me había olvidado de sellar mi langostino agarre lo puse en el caldo y lo sellé después en un sartencito que tengo acá y voy a terminar agregando estos mejillones esta paella no sería lo mismo obviamente sin todos los frutos de mar presta atención la paella que clavamos en el vivo del sábado hoy le tocó el protagonismo a ella en realidad paella que va a ser para mí ragazzi gracias por acompañarnos un sábado más la semana que viene los veo muchísimas gracias ragazzi buen fin de semana y Gracias por ver el video.